Ajena al paso de los años, de puertas afuera, el mundo evoluciona y se transforma a velocidad vertiginosa. Dentro, esta herrería de Villafranca de los Barros se mantiene intacta, gracias a que Pedro, jubilado a Celustros, pasa aquí su tiempo libre para conservar la historia del lugar. En los años 18-20, aquí se fabricaban armas de fuego, escopetas, y esas escopetas las encargaron del País Vasco. Todo un museo que ahora ha quedado inmortalizado por la Cámara de Matilde Pereira a través de una exposición. Yo disfruté mucho haciéndola, ver el paso del tiempo, la relación con el trabajo, el hombre con el trabajo. Hay herramientas que están ya gastadas de tanto uso y también un poco es un homenaje a ese trabajo de toda una vida. Como si el Arca de Noé hubiera atracado en Badajoz, el paseo fluvial se convirtió estos días de atrás en lugar de encuentro para todo tipo de mascotas. Perros y gatos, por supuesto, pero también otras nada habituales, como lechuzas, serpientes o llamas. Lo que más me ha gustado son las asocientes porque son muy grandes, una como esa. Está bien, se hacen amigos con los perros y eso. Fue en una nueva edición de Mira al Guadiana. También hemos disfrutado de sonidos únicos los de la Orquesta de Extremadura en un singular escenario, la Plaza Alta de Badajoz. Un recital enmarcado en la primavera cultural del casco antiguo al que asistieron 3.000 personas. Para los que no pudieron presenciarlo en directo, les dejamos este pequeño fragmento. ¡Gracias!